¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la que me gustó. Un televisor. Elisa quería un desabonante. Qué guay. Es de locura. Un político toma y maneja. Un político toma y maneja con un... Un partido de la vida. Un partido de la vida. ¡Ahhh! ¿Cómo estás? Este... El paño para adelante, pero no. ¡Uy, uy! Baby, ponte en cuatro que esto es amazing. Mueve ese culo que el ojo tenía en trending. Desde afuera te lo acepto como Tracy. Wow, lazy. Yo te voy a bailar el de todo. Vente conmigo que soy un loco. En la discoteca yo lo exploto. Vente conmigo que soy un loco. Vente conmigo que soy un loco. Yo te voy a bailar el de todo. Vente conmigo que soy un loco. En la discoteca yo lo exploto. Que yo lo exploto con las locos. Que sabes que me quedo la mesa encima. Que se venga conmigo que eres dopamina. Cuando por calera baja. O otra suerte que la calera baja. Pero la gente que está allá, mírame. La discoteca, bueno, ella me falla. Ando todo metido en lío. Porque estoy en el ninguno se ha reunido. Yo meto mano. Ando sacando todos los juegos. Ya, me gané la carta. Otra, bueno, eso va. No meto mano. Ya, 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 ya. Y van, voy a espantarlo con la locola. Con la de arriba de la moto. Verde por una chuva de moto. Na, 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 na. Y van, voy a espantarlo con la locola. Con la de arriba de la moto. Verde por una chuva de moto. No, na, 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 na. Arriba de la moto a mil kilómetros por hora. Ayuda en pico de las zonas y al techo. ¿Qué era, choco? ¿Qué guata de rabo? No, te divertes. ¿Qué pasa? No hay que sacaron los tickets. Vení a comprar al líder. Así que eso es mi gente. Harto perrito para este verano. Más nada. Ando por Serena. Ahí pronto vamos a hacer un chupa ya para Serena. Que estoy esperando. Podría hacer uno en el colegio para toda la edad. Pero no sabemos si se da la mano. Estamos viendo ahí. O si no en las compañeras. Está de la portada. Está de la portada. Vamos a Chile. Está de la portada. 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 Está ahí. Mordelón. Con tu plata si tu eres cagado. Tu eres cagado. No, pero ahora me estoy soltando. De hecho viene a comprar al líder. Y... 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 Y me voy a... Me voy a rajármelo hoy día. Sinceramente. Dicen. Vamos a comprar una bebita. Una coca cola. Y... Si se da la mano. Una lechuguita para la ensalada. A ver si la cadena se subes. Que si no... Muy... Muy funa. Muy funa. Muy funa. Fuiste a comprar algo. De todo el look con cadera. A ver porque hay que darle mi cortecito. Pensa y pon mordelón. Ya mi gente. Nos vemos bendiciones. Voy a comprar ahora yo. Así que... Después ahí esta palabra ya. Y... El jueves 12 salimos por mi canal de YouTube. Hoy día o mañana va a subir el videíto. Para las redes. Para que... Empiecen a poner los recordatorios. Y el jueves rompamos. Hicamos tendencia número uno. Y era como si ya teníamos competencia culiao. Ya. Con mi hermano Yuli. Que... Ese culiadito maldito es mi hermano y... Y eso con mi gente ya. Así que ahora voy a comprar. Ahora voy a comprar. Ahora voy a comprar. Me voy a poner más gorrito. Vaya. Más corte fashion. Dale mi corto. Y era. ¿Dónde está ahí? 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 A la matas. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está? Hola, güey. La mujer ahí ya andaba con la cagada. ¿Qué tal? Que me duele el cuerpo y no puedo ordenar la ropa. Porque me duele el cuerpo. Me duele el cuerpo. Está jugada la perra. Ya mi gente. Respejo. Y el mal oído. Saludos para la gente. ¡Gracias!